Hola y bienvenidos a Resume Militar, en este especial desde Estambul, Turquía. Como sabrán, el día de ayer, en una catástrofe aérea, en la cual involucró parte del gobierno de Irán, el presidente de Irán se vio involucrado en esa catástrofe aérea, en ese helicóptero, en la parte norte de Irán. Y después de mucha búsqueda, por diferentes gobiernos incluso, no solo por el de Irán, se terminó el lugar del accidente y pues el presidente de Irán y parte de su gobierno fallecieron en el accidente. Pero esto ha dado muchas especulaciones, especulaciones con el tema principal de si esto fue un asesinato, si esto fue planeado por el Mossad, si esto, vamos, un montón de especulaciones. Y lo que puedo comentar, por lo menos con la información que he recibido, es que, pues, aparentaría que en verdad esto fue una catástrofe aérea, en la cual, por obvios motivos, esa región y las condiciones climáticas en las que se encontraban, pues, no eran las más óptimas para pilotar, para maniobrar. Y pues, hombre, entenderán que nada es perfecto. Y el helicóptero, pues, tuvo que basarse en indicaciones visuales, que al parecer, pues, fallaron, como entenderán, por el hecho de que, pues, no podían ni siquiera ver el suelo, los pilotos. Es más, es sorprendente que los otros dos helicópteros hayan salido, aunque, vamos, por lo que se cuenta, igual, casi con el riesgo de estrellarse igual, pero lograron salir de la zona. Y luego, si se dan cuenta, en la propia búsqueda, los representantes de Irán se vieron involucrados en, pues, ayuda de diferentes países. Uno de ellos fue Turquía, que, justo donde estamos, ¿no? Que, pues, mandó un dron de reconocimiento, justo en el espacio aéreo de Irán, para reconocer la zona y buscar la catástrofe, donde se estrelló el helicóptero, porque las condiciones climáticas eran tan serias y el terreno, pues, tan complicado, que tuvieron que mandar un dron con características muy especiales para poder encontrar el helicóptero, ¿no? Algunas personas, por lo que vi de forma preliminar, estaban comentando videos que publicaron los turcos del dron, en los cuales algunos se quejaban de que, no, es que miren ese dron, súper baja calidad y no están buscando nada, están tomando solo fotos de las nubes. Y yo les diré que, oye, o sea, una cosa es la resolución de Telegram, ¿no? Y otra, pues, la resolución real del dron que puede grabar en 8K. O sea, es un dron bastante, bastante potente y de reconocimiento bastante considerable. Y que tenía incluso visión inflarroja o, vamos, nocturna, térmica. En plan, es un dron bastante, bastante especial. Y aún así, después de las quejas de muchas personas, aún así, el dron turco, pues, detectó el lugar donde se estrelló el helicóptero y los rescatistas fueron al lugar. Pero, pues, cuando llegaron se dieron cuenta de que no había supervivientes de la catástrofe. El agente de Turquía gritando. No había supervivientes de la catástrofe. ¿Y qué representa esto para Turquía? ¿Y qué representa esto para Irán? Para Irán, obviamente, es la pérdida, la martirización de su presidente y parte de su gobierno. Que en estos momentos, pues, justo estaba comprando unas cosas aquí en una tiendita en Turquía. Y todo el mundo estaba viendo la televisión. Todo el mundo estaba viendo ese convoy que llevaba, pues, los cuerpos martirizados, ¿no? Del presidente y parte de su gobierno. Incluso en Turquía, la gente, como pueden ver, estaba bastante concernada. Que, como sabrán, Turquía e Irán tienen sus rivalidades, tanto culturales, religiosas, sobre todo políticas e militares. Pero, aún así, la gente aquí, pues, no se lo ha tomado bien que haya pasado esta catástrofe. Incluso las banderas en los edificios gubernamentales están a media hasta por solidaridad con Irán. Y, pues, ya de por sí la propia Irán se encuentra de luto. En, básicamente, un llanto por su primer mandatario que falleció en esta catástrofe, ¿no es cierto? Así que, lo único que toca esperar es ver exactamente qué va a pasar. Algunos han especulado si esto es, pues, el final de Irán, ¿no? El final de Irán o que va a haber un cambio de gobierno que va a cambiar Irán 180 grados. Y, pues, ¿quieren o no? Esto va a ser una prueba para el propio Irán. Una prueba de si Irán es más que unos simples, bueno, unos simples, ¿no? Es más que unos hombres. Irán, pues, tiene procesos democráticos y Irán tiene un gobierno que se puede sustentar por la pérdida de parte de ese gobierno. Que hay personas que pueden reemplazar ese gobierno y que pueden mantenerlo mejor o aún mantener como tal el gobierno actual. Esto es una dura prueba para Irán y en los tiempos que presenta ahora mismo el Medio Oriente es una prueba incluso aún más dura. Es más, algunos creen que la participación de Turquía en la búsqueda del helicóptero, pues, tenía que ver con esto. Turquía no quiere estar sola en este momento en el sentido de, como saben, la crisis en el Medio Oriente se ha intensificado desde lo que ha pasado el 7 de octubre en Israel, en Gaza. Y, pues, en estos momentos de incertidumbre que pase algo como esto, pues, solo genera, pues, más especulación, más crisis. Y, pues, muchos se están preguntando si esto va a ser un cambio, si Irán va a salir del tablero, si Irán no se va a poder recuperar de esto. Y yo creería, y yo creo, que Irán es más que unas personas, que, repito, eran personas muy importantes, pero eran más que solo unas personas que, El hecho de que ya haya una reunión extraordinaria del gobierno, que la gente, pues, ya esté preparando para algunos cambios, representa, pues, la resiliencia de Irán ante situaciones tan imprevistas como esta, ¿no? Que también queda de presente que puede pasarle a cualquiera, ¿no? Que nadie es invencible y que, aunque, pues, seas mandatario de un país como Irán, pues, no seas acento de algo como esto. Pero veremos cómo se comportan los hegemones regionales, veremos algunas declaraciones internacionales sobre este tema. Obviamente, algunos representantes de Irán ya se han presentado, ya han declarado, pues, su postura, su pena por la pérdida, ¿no? Israel, también algunos representantes se han proclamado, en los cuales, pues, como entenderán, están festejando la muerte del presidente de Irán, porque, pues, obviamente uno de los principales rivales, y no es que el principal rival, pues, es Irán, y, pues, están festejando esa muerte. En Occidente, algunos también están festejando esa muerte. Y en Medio Oriente es donde más se vive esta situación, ¿no? Esta situación de pena, de luto, de haber perdido a personas tan representativas, tan importantes. Por lo cual, lo único que podemos hacer es esperar y ver lo que pasa con todo este alboroto, toda esta incertidumbre, todo este caos que se puede generar, y toda esta pena que está ocurriendo en esta parte del mundo por la pérdida de alguien tan importante para las relaciones, para la religión, para la cultura de esta parte del mundo, ¿no? Y, pues, veremos exactamente qué es lo que pasará en un futuro. Y no nos queda más que esperar y ver lo que ocurrirá en todo esto, todo este cambio geopolítico que va a haber, ¿no? Por lo cual, eso sería todo por este pequeño informe desde Estambul sobre el tema que, pues, es una tragedia, ¿no?